El sábado jugaba un amistoso aquí en Valencia y por la noche se supo que estabas fichado. Sí, bueno, estoy muy contento obviamente, muy ilusionado de estar aquí y fue algo rápido que gracias a Dios se cumplió en la mejor manera y que hoy ya puedo estar aquí a empezar a trabajar con el equipo. ¿Pero sabías hace mucho que podías venir a Valencia o hace poco? Había habido algunos interés, después, bueno, lo decía en prenegociación y eso y al final estoy aquí. En las 24 horas pasadas de revisión médica, estaría entrenando con el primer equipo. ¿Cómo has vivido los primeros momentos aquí con los compañeros y demás? Muy bien, he visto que hay un gran grupo, que tengo un poco muy comprometido con el trabajo, con la sociedad del entrenador y yo estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Cristiano, ¿no sé si has podido hablar con Marcelino, que te ha dicho el técnico en estas primeras horas como nuevo jugador? Sí, tuvimos una charla corta, me dio la bienvenida y nada más. Ahora ya tendremos tiempo para hablar. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te definirías un fútbol? ¿Es un lateral conllegada? ¿Es un físico? Sí, un lateral conllegada, un buen físico y mi pasaje en el esportivo y mejoré mucho al nivel defensivo. Tuve un entrenador muy exigente a nivel defensivo que me mejoró mucho y además la experiencia en Europa también ayudó. Quiero ser un jugador mucho más completo de lo que eras jugando cuando estabas en el equipo. ¿Te ha ayudado Jorge Jesús a mejorar la defensa, como dices? Sí, muchísimo. Es un entrenador que trabaja mucho la táctica, que trabaja mucho la línea defensiva, el aspecto defensivo del equipo y la verdad es que sí que me ha ayudado mucho. ¿Ha ayudado que juegue el Valencia a la Champions? ¿La conoces del año pasado la Champions en el Nesport de Lisboa? Este año también, ¿qué supone para ti la Champions? ¿Qué la pudiste vivir el año pasado? Es una competición muy bonita. El año pasado, en mi primer partido de Champions, subir, recibirlo, fue algo emocionante. Fue uno de los momentos más felices de mi carrera porque llegar a jugar en una competición así es muy bonito y seguir en un equipo tan grande como el Valencia es un esfuerzo inmenso. ¿Sabes que es el centenario del club? Sí, claro, ya lo sé. ¿Te lo han contado? Sí, me lo han contado, he visto la camiseta y estoy muy contento de estar en este equipo y en un año tan importante. Bueno, imagino que tendrás ganas de jugar en este partido no, pero bueno, ya contra el PSG ya tendrás ganas de jugar en el Valencia, ¿no? Sí, claro, claro, tengo ganas y a lo mejor ya esta tarde puedo jugar algo, no sé, eso ya lo decidirá el entrenador. ¿Tú estás para jugar físicamente? Sí, sí, yo ya estaba obviamente entrenando ahí en el Sport y ya hicimos alguna amistad, estábamos aquí en la Suiza también y estoy listo para jugar. Gracias. 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 Gracias.